¿A quién no le gusta ir a la playa, ríos o cualquier cuerpo de agua para disfrutar familiarmente? Es importante que prevengas y tomes en consideración varios aspectos de seguridad que debes de tener en mente todo el tiempo. ¿Cómo podemos prevenir en un cuerpo de agua cualquier tragedia que pueda surgir y los aspectos que debes de tomar en consideración? ¿Qué es lo primero que debemos de tener en cuenta cuando visitamos algún cuerpo de agua es precisamente alguna información que pueda emitir el Servicio Nacional de Meteorología conforme al comportamiento que pueda haber en el área donde vayas a visitar. También es importante que el lugar donde vayas a visitar lo conozcas de antemano. Hay personas que te pueden orientar a cuáles son las condiciones que puedan haber en ese río, cuál es el comportamiento y cuáles podrían ser los avisos que puedas tomar en consideración para que en el caso que te tengas que mover de una manera rápida, lo hagas de una manera segura. Lo importante es que si estás en un río y ese río recibe un golpe de agua, considera varios aspectos que es de suma importancia que los tengas en tu mente. No cruces el río si ves que ha crecido y el río provoque que te caigas. Una de las cosas que puedes considerar es tomar en consideración una piedra o una rama que puedas utilizar como nivel para que sepas la cantidad de agua que pueda estar bajando. Es importante que también tomes en consideración en que el agua no se ponga turbia ni tampoco que baje basura. El ruido no necesariamente es que sea una señal de que venga un golpe de agua. Hay ríos en nuestra isla que ninguno de estos aspectos que puedes tomar en consideración puedan hacerse presente en el momento de un golpe. Si usted ya se ve atrapado por algún golpe de agua, es importante que tome en consideración el dejarse llevar por la misma corriente. La importancia de tú mantenerte a favor del río y su cauce precisamente es buscando la manera de que la misma presión te lleve a alguna orilla donde la presión sea menos y así pueda liberarte de ese lugar. En esos momentos trata de buscar una vez llegues a la orilla, buscar una parte alta que puedas salirte de lo que es el cauce del río como tal. Es un momento difícil la importancia de que mantengas tu cabeza en alto y tu cuerpo y tratando de verificar cuáles son los peligros potenciales que puedan haber frente a ti a medida que esa presión del agua va moviendo tu cuerpo. Es importante para que puedas seguir cubriéndote hasta que llegues a una orilla. Es importante que tomes esto en consideración porque una vez te encuentras o te enfrentas a una situación como esta en un río, la toma de decisiones es crucial. No queremos seguir retomando el tema porque ha habido una fatalidad en nuestros ríos, nuestras playas o nuestros lagos. Mantente informado. Es lo que hace la diferencia y es lo que hace que nos mantengamos vivos.